Quiero presentarles a Scarlett Guante, ella es la madre de Aiden Nicolás, que tiene un caso especial que yo quiero que usted escuche con atención. Dama, es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, como ya usted dijo, mi nombre es Scarlett Guante. Sí. Y mi muñeco es Aiden Nicolás Vidal Guante. Nuestro caso es sobre implante coclear. El implante coclear es de la pérdida auditiva que tienen muchos niños en nuestro país hoy día. Y mis niños es uno de los pocos que caen dentro de ese implante para poder escuchar, para poder hablar. Sí. Entonces, él no escucha nada. No, solamente escucha si le hacemos el implante coclear. Ese es su caso. ¿Cuántos años tiene? Ya él tiene tres años y medio. Él nació así. Yo me di cuenta a la edad de dos meses. Cuando ya él tenía dos meses de nacido, fue que me di cuenta. Y desde ahí comencé mi lucha a tratar de hacerle todos los estudios, que son bastante caros. Y a tratar de recaudar fondos para implantarlo. Sí. ¿En qué porcentaje resuelve el problema ese implante cloquear? ¿En qué porcentaje? Si se le hace correctamente el implante cloquear, ¿oirá? Oirá y podrá hablar. Porque él todas sus cuerdas vocales la tiene intacta, la tiene buena. ¿Él tampoco habla? No, no habla. ¿Cuántos años tiene? Tres años y medio y la operación hay que hacerla antes de los cinco años. Antes de los cinco años. ¿Dónde se debe hacer esa operación? ¿Aquí o afuera? Aquí. Ha sido un poco, una travesía muy grande. Ya que son 26 mil dólares que necesito para poder operar al niño. Y hoy día tengo recaudado 13 mil dólares solamente. ¿Tú has recaudado con todo tu esfuerzo 13 mil dólares? 13 mil dólares vendiendo volantes en la calle. Enseñenle un volante, por favor. Enseñenme un volante de los que te pasé, Lorenzo. Ten la amabilidad para que la gente vea. Porque a mí me gusta, Érico, este caso, Harry. Porque ella ha hecho su esfuerzo. Ella hizo su esfuerzo. No es que ella está aquí. No, esto es un... Ven, gracias, Charleston. Ella ha hecho su esfuerzo. Ella ha hecho un montón de cosas para conseguir el dinero para su niño. Un segundito. Un segundito. Lo imprimí así en grande para que puedan ver. Miren, explícalo ahí. Yo vivo en Santo Domingo Este, por el Ureña. Y también por allá todos mis vecinos me han colaborado y han comprado nuestro volantito. No ofrezco nada porque he tratado de buscar ayuda para que me donen ya sea una nevera, un saco de arroz, un galón de aceite. Para tratar de hacerlo vía una rifa. Pero no he causado con la dicha o la suerte. Al presidente de la República, Luis Eduardo Binader Corona, que tome este caso en sus manos. A la primera dama, que está haciendo un trabajo hermosísimo, que tome este caso en sus manos. A la vicepresidenta de la República que encabeza el colectivo de salud, que tome este caso. Y lo digo con sobriedad porque ella ha demostrado que ella no tomó eso a la ligera. Sino que ella cogió su problema, se lo subió encima y está presente en diferentes puntos de la geografía capitalina. Dentro de ya lo que queda de tiempo, que es menos de un año y medio, con la operación. El niño podrá interactuar igual que nosotros, podrá hablar, podrá hacerlo todo normalmente. Yo lo puse a ir en una escuela de niño normal, pero en la escuela, por ser como somos hoy día, yo diría. Me dijeron que el niño no podía estar porque el niño no escuchaba. No escuchaba. Que yo tenía que llevarlo a una escuela especial. Pero en eso entró la pandemia y no pude entrarlo dentro de la escuela de niños especiales. ¿Con quién quiere usted hacer la operación? Él se está tratando con el doctor David Maggiolo. ¿David Maggiolo? ¿Está aquí en la capital? Sí, él está aquí en la capital. ¿En dónde trabaja? ¿Dónde es? Por Gaspe, cerca de la Plaza de la Salud. Correctísimo. Miren el teléfono ahí para ayudar. 829-754-9979. Atención, mis hermanos de aquí y mis hermanos de allá en Estados Unidos. Esa es la cuenta, déjalo ahí. Usted lo puede hacer también silencioso. Deposite ahí lo que usted quiera. Vamos a llegar a 26 mil dólares. Ella con su esfuerzo, Harry, llegó a 13 mil y pico de dólares. Y entonces llegó el momento de que completemos ese dinerito para que Aiden Nicolás logre hablar y escuchar.